Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que comentaros con relación al futuro de la Fórmula 1, con relación a esta misma temporada. Muchos temas que estarán todos detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar es con respecto a una información que surge desde Honda. Ya sabemos, actual motorista de Red Bull que pasa a motorizar a Aston Martin a partir de 2026 y nos van a hablar al respecto sobre ello. Porque ahora mismo Honda está en una encrucijada bastante interesante, bastante importante de estar dando soporte a sus propios motores. Porque los motores que hoy en día tiene Red Bull, recordemos que son motores Honda, porque Honda fue quien los construyó hasta la congelación de motores que se fueron en ese 2022. Y para 2026 tienen que motorizar a Aston Martin. Hasta ese momento seguirán siendo el soporte de Red Bull en cuanto a toda la fiabilidad, en cuanto a todo lo que necesite el cuidado de los motores, siguen siendo el soporte que tiene Red Bull. Pero claro, ahora mismo están en una encrucijada porque tienen que empezar esos desarrollos para 2026. Eso ya, bueno, ya han empezado, ya os los hemos hablado sobre ellos e incluso el propio Mike Crack se ha pronunciado. Al igual que, por ejemplo, Red Bull está realizando sus propios motores junto a Ford ya de cara a ese 2026. Pero claro, entonces en ese punto ya hemos visto incluso también unas palabras, os las trajimos hace tiempo, de Helmut Marko hablando sobre el acuerdo con Honda y de que debe de funcionar todavía. Pues porque por eso tienen todavía un acuerdo, les da igual lo que ocurra en 2026, ellos quieren que lo que tienen ahora mismo con Honda siga funcionamiento. Y efectivamente eso va a ser, pero Honda tiene ya que empezar a virar un poco su objetivo hacia ese 2026, ¿no? Está claro. Entonces, esa es la encrucijada en la que se encuentran. Estar enfocados directamente en lo actual, en Red Bull, en conseguir ese soporte, o dar a un lado Red Bull y centrarse ya de lleno en Aston Martin en el próximo motor de 2026 porque es el futuro, es lo que dentro de dos años van a estar centrados. Desde Honda hablan al respecto sobre esto y confirman, esto lo ha confirmado David Salters, que es el presidente de Honda en Estados Unidos, ha hablado sobre cómo está girando la compañía globalmente, no solo el departamento que tiene en específico de motores para Fórmula 1, sino que incluso en Estados Unidos, que tienen departamento de motores, ya sabemos que allí en las categorías estadounidenses también motoriza Honda a muchos equipos, está virando todo hacia la Fórmula 1. Ese es el objetivo prioritario que está poniendo la marca japonesa en este preciso instante, por lo menos en cuanto a motores de competición de coches, y lo que habla es de que incluso podrían llegar a recurrir en Honda a ingenieros de motores que tienen en Estados Unidos para desarrollar el mejor motor posible para la Fórmula 1. Ese es el objetivo que tienen los japoneses. Así es lo que ha comentado el propio, como digo, David Salter, que lo primero que llegaba a decir era lo siguiente, Kogi Watanabe, responsable de motores de Honda, parece muy inteligente. Estamos en Fórmula 1 ahora, así que tenemos que asegurarnos de que cuidamos bien ese proyecto. Ya veremos. Luego evaluaremos todas las cosas. Estamos poniendo esta organización toda junta y tiene mucho sentido lo que dijo. Vamos a dar un salto en 2026, que además habla de ese salto que van a dar en 2026, la importancia que tiene también para ellos. Recordemos que además, en este sentido, Honda, pues bueno, desde su marcha de la Fórmula 1 en 2008, fue la última temporada que estuvo Honda como equipo en la categoría, luego pasó esa estructura, pasó a ser Brown GP un año, hasta luego ser Mercedes, hasta el día de hoy. Pero Honda se marchó en aquel momento. Regresaron en 2015 para motorizar a McLaren. No llegó a salir bien, pero ahí además eran únicamente motoristas. Luego se fueron a Red Bull. Ahí ya les ha salido un poco mejor las cosas. Y ahora en Aston Martin, ya lo sabemos, que además tienen esa intención de tener cierta importancia también en el desarrollo del equipo, no solo de los motores. Así que es un salto importante también para la marca japonesa. Además, muestran compromiso total. Ya lo sabemos, os lo estamos diciendo. Y habla acerca de los ingenieros que podría haber tras base de ingenieros, de los que están en Estados Unidos, centrados ahora mismo en las categorías estadounidenses, pasar a ser los ingenieros también en el departamento de motores de Fórmula 1. Sobre esto dice Salters, que están abiertos a ellos, que estarían encantados de que sus ingenieros puedan ayudar en esos motores. Y esto va a ser muy importante. Recordemos, y esto ya os lo hemos contado en el canal, porque Honda, el departamento de Fórmula 1 que tenían, lo compró como tal Red Bull. Hay muchos ingenieros que se quedaron, pero hay ingenieros que se han marchado. Es decir, que Honda perdió fuerza en ese punto. Al igual que Red Bull tenía ahora que hacer una labor aún así de fichar ingenieros de motores, porque no ficharon a todos los que tenía Honda, Honda tiene que fichar a los que sí que les ha fichado Red Bull, cubrir esos puestos. Así que, en ese sentido, sería muy importante que Honda Estados Unidos pueda dar esos ingenieros también, si son necesarios, al departamento de Fórmula 1. Lo dice de esta manera, nuestra primera responsabilidad es Norteamérica, para la Honda estadounidense y para Acura, que es de quienes se encargan. Luego, si llegan otras oportunidades, tenemos mucho talento que pueda ayudar en Fórmula 1 y, si es necesario, estamos haciendo algo así ahora mismo. Podríamos tener algunos más en ese proyecto, si así se requiere. Es otra oportunidad para ellos. Así que, esto es lo que comentan desde Honda Estados Unidos, que, por cierto, también Salters ha hablado, muy brevemente os lo cuento, básicamente ha hablado también al respecto sobre el proyecto de Le Mans, el proyecto del WEG, que ya sabemos que Aston Martin se va a introducir también en él en 2025 y habla de que ellos, además, están encargados en los proyectos que tiene Honda en IMSA, por ejemplo, en el Resistencia de Estados Unidos y que estarían también encantados en poder encargarse de la Resistencia del WEG, del Campeonato Mundial de Resistencia, en los motores que lleven los Aston Martin. Así que, bueno, era simplemente hablaros sobre eso. Por cierto, hoy os tenemos que enseñar las imágenes de que comienzan los preparativos para el evento que tendrá lugar mañana en el IFEMA, en Madrid, anunciando el Gran Premio de la Comunidad de Madrid. Esto ya os lo hemos comentado aquí, se va a hacer oficial en el día de mañana. Mañana os contaremos todos los detalles nuevos que surjan, porque ya os hemos contado todo lo que se sabe hasta ahora. Mañana se debería de conocer el trazado definitivo. Va a estar ahí presente Stefano Domenicali y estáis viendo el pabellón que han estado preparando con el objetivo de presentar este regreso de la Fórmula 1 a Madrid más de 40 años después. Incluso también han decorado ya, o se ha podido ver por lo menos, un autobús con los logos de Fórmula 1, con un Fórmula 1 que pone Coming Soon to Madrid. Bueno, esto es simplemente una más que va a haber, porque también ya se ha comentado, esto ya os lo podemos decir, mañana se verá que Stefano Domenicali se va a subir a uno de los metros aquí de Madrid y va a estar ambientado, por supuesto, decorado por fuera de la Fórmula 1. Esto, al igual que el autobús, es todo con el objetivo de mostrar las facilidades de transporte que tiene este gran premio, la facilidad que puedes llegar, que eso sí que es verdad. Hay muchas cosas que a mí no me gusta de que se vaya a realizar la carrera en el IFEMA, más que nada el trazado, no me gusta que sea un circuito urbano, por supuesto, y eso os lo he comentado en muchas ocasiones. Más allá de ahí, desde luego que hay un punto muy bueno, que es uno de los que siempre han comentado, que es el hecho de transporte. Y es muy diferente, por ejemplo, también a Barcelona, que Barcelona tardas bastante en llegar en transporte. En este sentido, aunque necesitaría reforzarse mucho, porque esos días habría mucha afluencia de tráfico en llegar al IFEMA, en transporte público, llegas desde el centro de Madrid en 20 minutos. Eso es lo que quieren demostrar, entre muchas otras cosas, que, como digo, mañana os ganemos toda esa información que salga, trazado definitivo y demás. Pero no solo vamos a hablar acerca de esto que ocurre, porque, claro, todavía está la incógnita de qué pasa con Barcelona. Ya sabemos el problema principal de qué es lo que pasa con Barcelona. Ya os lo hemos contado, que Madrid, o la Fórmula 1, quiere que entre Madrid, y Madrid quiere entrar a la Fórmula 1 en 2026, pero en 2026 Barcelona todavía tiene contrato. Y ya ha dejado claro Domenicali que por ahora no se contempla la posibilidad de tener dos carreras en España. Eso se asemeja muy difícil. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que no ocurrirá con eso? Bueno, independientemente de qué vaya a ocurrir ese año, también está el problema de que Barcelona quiere seguir albergando el Gran Premio de España, o por lo menos un Gran Premio de Fórmula 1. Pero está la irrupción de Madrid, está la llegada, y no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir con el circuito de Montmeló. Desde el gobierno catalán, al igual que están hablando mucho desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues desde el gobierno de Cataluña se han pronunciado hoy, a falta de un día para que se haga oficial la entrada de Madrid al calendario, y lo que ha dicho textualmente es que no les importa lo que ocurra en Madrid, que puede haber una carrera en Madrid perfectamente, que ellos están trabajando en mantener su Gran Premio de Fórmula 1 más allá de 2026, que ellos no se van a meter en ese problema, ellos simplemente quieren mantener su carrera en la categoría. Al igual que han dicho en Madrid de que ellos no quieren echar a Barcelona, simplemente quieren llegar a Madrid. Esto sería problema de la propia Fórmula 1, que por ahora lo que parece, y lo que ha comentado Domenicali abiertamente y demás, es que no quiere dos carreras en España. Pero por parte del gobierno catalán repiten esto, que simplemente ellos están trabajando en conseguir un Gran Premio suyo para la ciudad de Barcelona, para el circuito de Montmeló, si luego hay una carrera además en Madrid, bienvenida sea. Que en ese sentido me gusta mucho. Luego os vamos a leer las palabras, se mete en temas políticos, ya os lo decía cuando os hemos leído las palabras también de Ayuso, que yo no me voy a meter en temas políticos, y desde el gobierno catalán vuelven a meterse en temas políticos, os voy a leer sus palabras, pero no me voy a meter en ello, y sobre tener dos carreras en España, ese es el problema, que no se contempla esa posibilidad. Más allá, no es que... Hay mucha gente que este argumento lo utiliza con... Pues hay tres carreras en Estados Unidos, y ya os adelanto que el objetivo es tener cinco carreras en Estados Unidos, os lo hemos comentado, porque se quiere una en el lado oeste, en California, y se quiere una en Nueva York. O sea, yo os adelanto que de por sí se quieren cinco en Estados Unidos, o eso es lo que se informa. Pero Estados Unidos es diferente a España. Primero, por diferencia de gran premio a gran premio en Estados Unidos, hay más en avión de lo que hay en avión de España, de Barcelona a Madrid. De Barcelona a Madrid hay una diferencia muy mínima en lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es casi un continente, por lo menos en espacio. Igualmente, también está el tema del mercado, por supuesto. Y con una carrera en España, ya cubres todo el mercado en España, con una carrera en Estados Unidos. Lo puedes cubrir, pero si tienes más, cubres más, porque sigue habiendo un mercado mucho más grande. E independientemente que es que el objetivo en Europa son siete carreras, si la comparación yo no la haría con Estados Unidos, yo la comparación en este sentido la llevaría con Italia, que sí que tienen dos carreras. ¿Pero por qué Italia tiene dos carreras? Porque son dos circuitos históricos. En el caso de España tenemos uno, que es Montmeló. España ha tenido varios circuitos a lo largo de su historia, pero el más histórico al final no deja de ser Montmeló. Lleva 33 ediciones, sí, 33 ediciones disputándose. Si se quiere sacar Montmeló para introducir otro, entonces da igual en ese sentido. No sé si me explico lo que quiero decir, pero que si se quieren reducir carreras en Europa, es muy difícil tener dos carreras en España. Pero ese es el objetivo que tienen. Ellos, su objetivo, desde Cataluña, lo que transmiten es que quieren mantener su carrera. Que bueno, que eso es obviamente lógico, no les importa lo que ocurra ahí. Las palabras que han surgido en el día de hoy en la radio catalana han sido las siguientes. Que se vaya, en el sentido de que se vaya a ganar un premio de Cataluña, si en otros lugares pueden haber grandes premios, eso es cuestión de la Fórmula 1. Nosotros estamos trabajando con la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. Hay una muy buena relación. Este 2024 será un gran premio y a partir de 2026 trabajamos para que tenga continuidad el gran premio que se celebra en Cataluña. A partir de ahí, lo que se puede hacer en otros lugares, la Fórmula 1 dirá. Cuando decía que a veces somos muy provincianos, está claro que no hay que despreciar a quien tiene la capitalidad del Estado. En el sentido de hablar de que Madrid es la capital. Pero valoramos lo que tenemos. No para quedarnos donde estamos, sino para ver al potencial que podemos seguir explotando. Bueno, pues esto es lo que habla. Os he reducido la parte de meterse en política porque nos queremos entrar en Fórmula 1. Y vamos a pasar al siguiente de los temas y nos vamos a ir al equipo McLaren. Ojo, cuidado con esta información que surge desde McLaren. Información que surge en motorsport.com. Ha sido Andrea Estela, el jefe del equipo McLaren, quien ha contado todo esto. Y parece que McLaren podría volver a repetir los problemas que sufrió en 2023. Recordamos que en 2023 el problema estuvo en que llegaron con un coche que la verdad prácticamente no había evolucionado con respecto a 2022. Y pasaron de ser un equipo que estaba compitiendo por ser el líder del resto a estar peleando por la zona baja de la parrilla porque no habían prácticamente actualizado su coche. Luego, ellos avisaron a principios de ese 2023 que traerían muchas actualizaciones y acabaron llegando. Ya lo hemos visto. Impresionante el trabajo que logró hacer McLaren. Bueno, pues ahora es Andrea Estela quien vuelve a decir que quizá no llega a Bahrein todo lo que quieren introducir en su monoplaza. Lo ha dicho así abiertamente diciendo que hay ciertos aspectos aerodinámicos que no han sido capaces de introducir refiriéndose sobre todo al suelo no han sido capaces de llegar y que van a tardar unos meses. Así que podría volver a ser que veamos a un McLaren. Quizá no al momento donde le vimos a principios de 2023 no sufriendo por pasar de Q1 del corte de Q1. Quizá un equipo que sea capaz de llegar a Q3 pero ya está. Eso es lo que podemos ver al principio de año y cuando lleguen esas actualizaciones que ya nos están avisando que van a tardar un tiempo y de meterlas en el fondo del MCL 38 den un paso aún más grande. Es muy importante conseguir llegar en este sentido pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Algo de lo que yo siempre os he dicho es que yo valoro mucho de McLaren que su comunicación, por lo menos desde 2023, ha sido abierta. Ellos dijeron esto mismo, dijeron que el coche que llegaba a Bahrein no les gustaba, que iban a evolucionarlo mucho a lo largo del año porque era la continuación casi de 2022 y fue así y evolucionaron. Avisaron de que iban a llegar tres paquetes grandes de mejoras. Realmente, bueno, llegaron casi cuatro. Pero hablaban de uno en Azerbaiyán. El problema del de Azerbaiyán es que en la segunda carrera ya avisaron que ese no iba a ser bueno, no iba a ser lo que solucionase los problemas. Esto lo dijo Andrea Estela porque se habían dado cuenta de más problemas aún después de las dos primeras carreras. Luego avisaron uno de Austria y ese fue el que los catapultó a estar ya en una zona delantera mucho más fuerte. Luego avisaron de que habría otro más adelante de la temporada que fue el de Singapur, que ya fue el definitivo para en esas últimas carreras de la temporada estar peleando por el podio. Tuvieron una comunicación y por qué os he dicho que hubo cuatro realmente porque bueno, si contamos luego las mejoras que también hubo en determinados grandes premios, especialmente en Silverstone, es que hubo otras grandes mejoras que realmente casi que fue el paquete de Austria esparcido en dos, pero bueno, por eso os he dicho lo de cuatro. Independientemente, fueron sinceros y así funcionó. Ahora repiten lo mismo, aunque han sido muy optimistas de cara al público, ahora dice Andrea Estela que habrá ciertas cosas que no llegan al coche y por eso llegarán más adelante. ¿Por qué recalco lo de que han sido optimistas? Porque yo creo que no es la misma situación, como os he dicho, no van a estar sufriendo por pasar el corte de Q1, pero quizá están en una posición más débil de lo que acabaron en 2023 y luego ya conseguirán estar más arriba. Veremos si esto acaba siendo así, pero es muy interesante. Primero, lo que nos contaba Andrea Estela era lo siguiente. Creemos que está claro que hay algunas áreas que podríamos haber mejorado y que afectan a la parte aerodinámica. Sobre esto, se detiene hablar acerca del efecto suelo, de la importancia que tiene y de la carga aerodinámica que es capaz de generar hoy en día ese efecto suelo. Habla de que por ahí es por donde todavía les falta en el MCL 38, que quieren conseguir mucha más carga aerodinámica que la van a extraer de esa zona. Y finaliza ya hablándonos al respecto sobre de que no han conseguido traer esto para el principio de la temporada, que ese no va a ser el coche que veamos en Bahrein y que lo acabaremos viendo a lo largo de la temporada. Las palabras que dice el italiano son las siguientes, algunos de los cambios los tendremos de salida. Por eso ya es lo que os digo de que, bueno, realmente se nota que son optimistas, no van a estar en esa misma situación porque sí que van a traer cambios, pero no todos los que les querrían. Porque dice, pero en realidad otros proyectos pertenecen a una corriente de trabajo que puede llegar a la pista con algunos otros desarrollos. Algunas cosas requerirán unos meses para ser completadas. Que en este sentido también, y ya finalizamos con esto, si volviese a pasar, es algo malo que le ha ocurrido a McLaren en estos dos años consecutivos. No son capaces de llevar todo lo que querrían ya de primeras. Aciertan, hacen buenos desarrollos, pero su velocidad de desarrollo no es la más positiva, no es la mejor. Y esto te lo demuestra de que no son capaces de llegar a la primera carrera. Luego ya vemos que efectivamente son capaces de mejorar mucho, de acertar, lo vimos el año pasado, pero imaginaros si ese coche que llegó al final en Austria, que fueron ocho carreras después, hubiera llegado como querían en la primera carrera. Pues hubieran estado toda la temporada en esa posición, quizá hubieran peleado por quedar segundos, pero se han quedado sin ello. Así que bueno, veremos efectivamente qué es lo que ocurre con esto, qué es lo que ocurre con estas palabras de Andrea Estela, si se confirman, si acaban siendo así y si al principio vemos a McLaren algo más débil. Vamos a pasar al siguiente de los temas y nos tenemos que ir de nuevo a la entrevista que dio Max Verstappen a The Times. Ya os hablamos ayer un poco acerca de ella porque habló acerca de la rivalidad que tiene con Hamilton y sobre todo la rivalidad que llega a tener fuera de la Fórmula 1. Ya os estuvimos hablando sobre ello, ahora Verstappen ha hablado al respecto sobre igualar los siete títulos de Lewis Hamilton y llegar a superarlos. Lo ve posible, lo ve factible ahora que tiene tres títulos este año luchará por su cuarto. Recordemos que simplemente tiene 26 años y va a luchar por su cuarto título. ¿Es posible que Verstappen pueda lograr siete títulos o superarlos? Lo que dice Verstappen y es muy sincero y creo que tiene razón por supuesto en sus palabras es que para ello no le supone, no es algo en lo que está ahora mismo pensando porque para ello, para conseguir esos siete títulos lo que necesita es suerte y tener los coches justos, los coches necesarios para ello. Sabe que si no los tiene no lo va a conseguir y si los tiene, si es capaz de conseguir esos coches durante los años necesarios, acabará consiguiendo igualarlo o incluso superarlo. Algo de lo cual estoy muy de acuerdo, desde luego que no es para quitarle ningún mérito a Lewis Hamilton pero al final ya ha quedado demostrado en la Fórmula 1 necesitas el coche suficiente para ganar ese título. Pero esto ha sido así toda la historia. Quiero decir, le ha pasado a Hamilton. Hamilton tenía un título, acertó de lleno con el cambio de Mercedes y ahora mismo tiene siete. Verstappen no tenía ninguno, acertaron Red Bull con los coches, ahora tiene tres. Quiero decir, bueno, obviamente, pero lo que me refiero es que no hay un cambio grande del Verstappen de hoy en día al de 2020 que no consigue el título, pero es que no tenía el coche para ello. Vettel tenía cuatro títulos, se marchó a Ferrari y se quedó con cuatro. No acertó. Alonso, por supuesto, creo que es la viva imagen. Todo el mundo sabemos que se merece más de dos títulos, pero solo tiene dos porque no ha acertado con los coches. Pero que es que nos podemos seguir más atrás, que Schumacher tiene siete porque logró cinco con Ferrari porque al final acertaron con ese cambio ya en el 2000 y empezaron a dominar. Más atrás, Ayrton Senna. Ayrton Senna acabó con tres títulos, logró varios de ellos en McLaren. Al final necesitó marcharse a McLaren pese a que ya se veía que era un pilotazo para ganar los títulos y así sucesivamente. Quizá la única etapa que no debería de ser así es las primeros años en Fórmula 1, pero desde hace mucho que esto es así y necesitas tener la suerte y tener el coche. Si en 2026 Red Bull falla estrepitosamente y no le dan un coche para pelear ni siquiera a Verstappen pero acaba consiguiendo todos hasta 2026 acabaría con cinco títulos y luego no tiene más pues se puede quedar con cinco títulos. ¿Cómo puede ser que logre estos dos próximos títulos 24, 25 ya tendría cinco y luego llegue 2026 Red Bull siga dominando y logre el sexto logre el séptimo logre el octavo logre el noveno y logre todos los que quiera. Quiero decir que yo creo que sí que tiene razón en esas palabras de que al final necesita cierta suerte para conseguirlo y por eso no se preocupa. La respuesta que ha dado es la siguiente hay que tener suerte para estar en un gran coche durante mucho tiempo. Dependes mucho del material de que tengas y dice además que no es algo que le quite el sueño no es algo que esté buscando porque lo que dice cuando gané mi primer título dije todo lo que venga después es un extra porque siendo realista en la Fórmula 1 he conseguido todo lo que quería conseguir que era ser campeón del mundo. Si lo es dos veces pues ha logrado dos veces lo que quería conseguir si lo es tres, tres pero que no se marcaba ser el que más títulos tenía que quería él ser campeón del mundo y ya ha logrado todo lo que quería. Esas son las palabras de Verstappen dos temas rápidos y finalizamos lo primero de todo cuidado porque un circuito histórico del automovilismo peligra podría llegar a ser que perdamos Laguna Seca uno de los mejores circuitos del automovilismo en general bueno de automovilismo no de los deportes de motor porque también han corrido allí motos MotoGP hoy en día no corre ahí pero también han corrido tienen una de las curvas más míticas el sacacorchos ahí me acuerdo yo desde luego y además de eso de verlo en directo por supuesto el adelantamiento de Márquez a Rossi es uno de los circuitos más históricos sin lugar a dudas y podría llegar a ser que lo perdamos ¿por qué? porque los vecinos de los alrededores de Laguna Seca denuncian los daños ocasionados por el circuito ¿qué daños? no sólo los daños de ruido porque esto además es una situación muy similar a lo que ocurrió con el Jarama que prácticamente sentenció el circuito porque ahora se corren muy pocas carreras entre ellas por ejemplo Fórmula 1 no se puede correr en Jarama ni aunque se haga reformas por culpa de esto las quejas de los vecinos que es una situación muy similar porque son dos circuitos que se hicieron en medio de la nada pero con el crecimiento de la población pues se empezaron a hacer pueblos muy cercanos hasta el punto de ser colindantes básicamente y pasó algo similar en el caso de Laguna Seca se quejan no sólo del ruido que es lo que le ocurrió al Jarama y casi lo sentenció sino también de los daños en sí de un fin de semana de carreras la gente que hay los desperfectos que puede llegar a haber por culpa de ellos los atascos que puede llegar a haber el ruido como estamos diciendo de por sí de los motores se quejan de todo esto y veremos cómo evoluciona pero desde luego que podría ser una noticia muy mala que perdamos Laguna Seca es un circuito que hoy en día ahora mismo no se puede ir a la Fórmula 1 porque vamos bueno si quisieran hacer la excepción podrían pero porque esto va así si quieren hacer la excepción la hacen o no pero no cumple con el grado 1 posiblemente por seguridad pero es un circuito que a mí me encantaría por ejemplo que la Fórmula 1 estuviese allí bueno más allá de ahí con respecto a Laguna Seca la última comentaros noticia que ha confirmado hoy la propia Fórmula 1 van a abrir su experiencia más inmersiva posible que sabemos que están intentando hacer este tipo de experiencias hicieron la exposición en Madrid ahora están en Viena bueno abre en febrero y quieren hacer este tipo de experiencias ahora han comunicado que abren su experiencia más inmersiva posible que es un propio karting de la Fórmula 1 la primera vez el primer lugar donde van a abrir el suyo va a ser en Londres a partir del próximo 6 de febrero va a estar abierto y es un karting con un circuito bueno pues típico de karting pero que intentan que sea lo más inmersivo posible porque se van a usar volantes con display para ver el circuito para ver el mapa para ver tus tiempos para ver mucha telemetría algo increíble porque obviamente yo he estado en kartings y no ves telemetría pero eso sería impresionante verlo en tu propio volante estilo Fórmula 1 va a haber un botón con el que abres el DRS no me preguntéis que DRS no sé si será no sé para que tú creas que abres DRS pero que vamos a lo mejor en los cars hacen DRS no lo sé pero bueno eso es lo que han comunicado y también incluso van a incluir audios inmersivos que tú vas a poder escuchar mientras estás corriendo grabados con las somboas de Hamilton de Leclerc de Alonso de Verstappen de los pilotos de Fórmula 1 así que bueno es algo interesante estará en Londres ojalá se extienda al resto del mundo y lo podamos recibir aquí en España muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete me puedes seguir también por redes sociales que las tenemos abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 Chau 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 Chau